Hola a todos. En este vídeo les hablaré sobre una planta muy especial que ha sido utilizada por diversas culturas a lo largo de la historia por sus múltiples beneficios y propiedades curativas. Estoy hablando de la albahaca, una planta aromática y medicinal originaria de la India que se ha extendido por todo el mundo gracias a sus propiedades y su delicioso sabor. En este vídeo exploraremos el origen y distribución de la albahaca, así como sus propiedades y beneficios para la salud. Así que si quieren saber más sobre esta planta tan maravillosa no se pierdan este vídeo. La albahaca es una planta herbácea que pertenece a la familia de las Lamiaceae y su nombre científico es Ocimum basilicum. Se cree que es originaria de la India y se ha cultivado allí desde hace más de 5.000 años. Se sabe que los antiguos egipcios utilizaban la albahaca en sus ceremonias religiosas y se ha encontrado en tumbas egipcias que datan del siglo III a.C. Desde la India la albahaca se extendió por Asia, África y Europa a través de las rutas comerciales. En la antigua Grecia la albahaca era considerada una planta sagrada y se creía que tenía propiedades mágicas. Los romanos la utilizaban en la cocina y la medicina y se ha encontrado en las ruinas de Pompeya. La albahaca contiene una gran cantidad de nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud, como vitaminas A, C y K, hierro, calcio, magnesio y antioxidantes. También contiene aceites esenciales, como el eugenol y el siniool, que tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias, como el dolor de cabeza, la indigestión, la fiebre y las infecciones. Beneficios de la albahaca. 1. La albahaca puede ser útil para aliviar el dolor de cabeza. El eugenol, un compuesto presente en la albahaca, puede actuar como un analgésico natural y reducir la sensación de dolor. Además, la albahaca también puede ayudar a reducir la tensión muscular y la inflamación, lo que puede contribuir a aliviar el dolor de cabeza. Para disfrutar de estos beneficios, se puede preparar una infusión de albahaca fresca y beberla varias veces al día, o incluso masajear suavemente el aceite esencial de albahaca diluido en la sien y la nuca. 2. Puede ser útil para reducir la fiebre debido a sus propiedades antibacterianas y antivirales. Además, el ácido rosmarínico presente en la albahaca tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la inflamación asociada con la fiebre. Es importante recordar que la fiebre puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente más grave, y siempre es importante buscar atención médica si la fiebre es alta o dura más de unos pocos días. 3. Puede mejorar la salud de la piel gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los antioxidantes ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, que pueden provocar el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas. Además, el ácido rosmarínico presente en la albahaca tiene propiedades antiinflamatorias, lo que significa que puede ayudar a reducir la inflamación de la piel. Esto puede ser especialmente útil para las personas que sufren de afecciones inflamatorias de la piel como el acné o la rosácea. Para aprovechar los beneficios de la albahaca para la piel, se puede preparar una infusión de albahaca fresca y aplicarla en la piel como un tónico. También se puede hacer una mascarilla facial casera mezclando hojas de albahaca fresca con miel y yogur natural. Esta mezcla se aplica en la cara durante 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Sin embargo, siempre es importante hacer una prueba en un pequeño parche de piel antes de aplicar cualquier remedio nuevo en la piel. 4. Puede ayudar a reducir el estrés debido a sus propiedades adaptogénicas Los adaptógenos son sustancias que ayudan al cuerpo a adaptarse a situaciones estresantes y pueden reducir los efectos negativos del estrés en el cuerpo. La albahaca contiene compuestos como el eugenol y el ácido rosmarínico que pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Además, el aroma de la albahaca también puede ser relajante y ayudar a reducir los niveles de estrés. 5. Puede ayudar a apoyar la salud ósea debido a su contenido de vitamina K. La vitamina K es esencial para la formación de huesos y también ayuda a mejorar la densidad mineral ósea, lo que puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Además, la albahaca también contiene calcio, un mineral importante para la salud ósea. El calcio es un componente importante de los huesos y ayuda a mantenerlos fuertes y saludables. 6. Puede ayudar a controlar la diabetes debido a sus propiedades hipoglucémicas. Estudios han demostrado que la albahaca puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejorar la función pancreática en personas con diabetes. La albahaca contiene compuestos como los polifenoles, que pueden ayudar a reducir la absorción de glucosa en el intestino y aumentar la sensibilidad a la insulina en las células. Además, los antioxidantes presentes en la albahaca pueden ayudar a prevenir el daño celular causado por el exceso de azúcar en la sangre. Es importante recordar que la albahaca no puede reemplazar la medicación prescrita para la diabetes y siempre es importante hablar con un médico antes de hacer cambios en la dieta o el tratamiento médico. 7. Puede ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones debido a sus propiedades antiinflamatorias. La inflamación en las articulaciones puede ser causada por una variedad de factores, como la artritis, la gota y otras enfermedades inflamatorias. La albahaca contiene compuestos antiinflamatorios naturales, como el ácido cafeico y el ácido rosmarínico, que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Además, la albahaca también contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir el daño celular en las articulaciones y prevenir la inflamación crónica. 8. Tiene propiedades antibacterianas debido a la presencia de compuestos naturales como los aceites esenciales y los polifenoles. Estos compuestos pueden ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias dañinas y prevenir infecciones. Se ha demostrado que los aceites esenciales de albahaca tienen efectos antibacterianos contra una variedad de bacterias, incluyendo Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Sodemoune seroginose, que son responsables de muchas infecciones. Además, los polifenoles presentes en la albahaca pueden ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias en los alimentos, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. En conclusión, la albahaca es una hierba aromática muy valorada por su sabor y aroma, pero también por sus numerosos beneficios para la salud. Desde sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas, hasta su capacidad para reducir el estrés, mejorar la digestión y apoyar la salud ósea, la albahaca es una planta versátil y beneficiosa. Es importante recordar que aunque la albahaca puede ser beneficiosa para la salud, no es un sustituto de un tratamiento médico adecuado. Siempre consulte a un profesional de la salud antes de utilizar la albahaca para tratar cualquier problema de salud. No olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido interesante y educativo sobre plantas y sus beneficios para la salud. Gracias por ver nuestro vídeo.